Hola, nosotros somos la Red de Bibliotecas Escolares de Punta Arenas y el día de hoy les traemos 10 recomendaciones de cuentos y lecturas navideñas para compartir y leer en familia. Esperamos que lo disfruten. Hola, hola. Desde el Benemérito Liceo José Martín te saludo. En este mes tan especial los invito a leer y para empezar las lecturas te recomiendo el cuento titulado Navidad en el Bosque de la escritora Elena López Cazares. Me gusta el cuento porque habla de la amistad, sentimiento tan importante que debemos cuidar, proteger y cultivarla día a día. Les deseo una feliz Navidad. Hola, soy Melisa, la bibliotecóloga de la Escuela Barrio San Luis y hoy te quiero recomendar el libro titulado Sueños de Nieve, escrito por Eric Carly. Es una bella historia que cautiva a pequeños y a grandes donde nos enseña la bella magia de la Navidad. Nos habla de un granjero que se viste todos los días de Papá Noel para que los animales se den cuenta que ya viene la Navidad. Muchas gracias. Hola, también te recomendamos de Emilia Pardo Bazán, Navidad de Lobos, un relato corto. ¡Felices fiestas! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcia Paniagua Alfaro y soy la bibliotecóloga de la Escuela de Carrizal. En esta ocasión quisiera aprovechar esta oportunidad para recomendarle una de mis lecturas favoritas en esta época del año, que es la novela de Charles Dickens, Cuento de Navidad, ya que nos enseña lo importante de pasar el tiempo en familia y que nunca es tarde para cambiar nuestras actitudes. Espero que lo disfruten y que pasen unas felices fiestas. Mi nombre es Sonia Güero Quiroz, soy la bibliotecóloga de la Escuela La Riviera. Les recomiendo el cuento La Noche Buena de México, de la doctora Lucy Towson, porque se empuja en preparar la Navidad y compartir con los amigos. Hola, mi nombre es Rebeca González Valenciano, bibliotecóloga del Colegio Nocturno Esparza. Les quiero recomendar la novela Vieja Navidad, del autor Washington Irwin. Es una novela navideña que reinventa los símbolos de la Navidad y da origen a la tradición del muérdago y la nostalgia navideña. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Anayansi Bermúdez. Mi recomendación literaria es El Hijo de la Navidad, de Carlos Rubio. Esta historia se las recomiendo porque nos da una gran enseñanza sobre el valor y la importancia de la familia y de la Navidad. Los invito a que lo lean. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Anayansi, bibliotecólogo del Liceo Antonio Bando Chan. Yo quiero recomendar el libro La Vendedora de Cerillas, del autor Hans Christian Andersen. ¿Y por qué recomiendo este libro? Porque a pesar de tener un final nostálgico, nos recuerda la importancia de la Navidad, de agradecer y de pasar con nuestros seres queridos y abrazarlos. Gracias. Yo les quiero recomendar El Cuento de la Vendora, de Hans Christian Andersen. Este fue publicado el 21 de diciembre de 1841 y es una historia hermosa que ilustra la realidad de muchos de nosotros, que vivimos tan afanados y apresurados por nuestro futuro que olvidamos vivir el momento. Por eso el día de hoy los quiero invitar a compartir con toda su familia, amigos y seres queridos. Saludos desde la Biblioteca Augusto Bolaños Víquez. Mi nombre es Carla Villalobos, bibliotecóloga del Benemérito Nocturno José Martín. Y en esta ocasión les recomiendo el libro Los Cuentos de Magón, del autor Manuel Celedón. En él pueden encontrar muchos cuentos interesantes, pero para esta ocasión especial les recomiendo Noche Buena, donde un niño narra cómo se debía ser parte de los pastorcillos, su vestuario, la espera, y ese recorrido por cada uno de los portales. ¿Y vos, cuál cuento o lectura navideña nos recomiendas?